Ay, se me fue María Mi vida está tan oscura sin ella Porque era mi estrella, era mi alegría Porque era tan bella, ay María Ay, se me fue María Yo creo que no me queda más llanto He sufrido tanto porque la quería Porque era mi encanto, ay María Se me fue María, se me fue María Ahora estoy comprendo cuánto la quería Se me fue María, se me fue María Solo me ha dejado su fotografía Vuelve María, vuelve María Vuelve María, vuelve María Ay, se me fue María Mi vida está tan oscura sin ella Porque era mi estrella, era mi alegría Porque era tan bella, ay María Ay, se me fue María Yo creo que no me queda más llanto He sufrido tanto porque la quería Porque era mi encanto, ay María Se me fue María Se me fue María, se me fue María Ahora estoy comprendo cuánto la quería Se me fue María, se me fue María Solo me ha dejado su fotografía Vuelve María 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 Gracias.